¡Vámonos! 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 Más, 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 soy un héroe, ya mi amor, que yo te daré Camarelo del hombre, la risa comenzó, las estrellas en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Más, 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 soy un héroe, ya mi amor, que yo te daré Camarelo del hombre, la risa comenzó, las estrellas en mi corazón Más, 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 soy un héroe, ya mi amor, que yo te daré Camarelo del hombre, la risa comenzó, las estrellas en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!